Página número 4 Y aquí quiero... ¿Se acuerdan de esta tarjeta que hice para mi canal? Si no, aquí les dejo el link Esta tarjeta la conservo porque se la regalé a mi esposo Mi esposo la tiene en una cajita Y yo quiero hacer una estructura parecida a esta Para que haga esto Obviamente aquí va a llevar fotos de mi esposo y mías Y vamos a hacer algunas modificaciones en cuanto a tamaño probablemente Pero este es el mecanismo que me gustaría hacer para esta página Y se los quería enseñar porque creo que va a quedar súper bonito Y para esto vamos a tener... Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer las primeras tarjetas Yo voy a tomar mi sisaya Voy a tomar la sisaya Que mide centímetros Aunque también les voy a dar las medidas en pulgadas Tengo aquí ya todo mi tiradero Pero son cositas que voy a estar usando ahorita Y por eso las voy a dejar aquí Bueno Lo primero que vamos a hacer es cortar Yo les recomiendo que sea de la misma cartulina Les digo, ya si quieren hacer una tarjeta completa Aquí vamos a adaptar la tarjeta que les enseñé Este... para nuestro proyecto Vamos a hacer algunas cositas diferentes La primera que voy a cortar Es una de 30 Una hoja de 30 Esta tiene 30 y medio Entonces le voy a quitar ese medio centímetro De 30 por 9 centímetros Vamos a cortar De 30 por 9 centímetros Esta primera tarjetita la vamos a plegar por la mitad Exactamente por la mitad Que serían 15 centímetros Si ustedes lo están haciendo en pulgadas Tienen que hacer una tarjeta de 11.5 por 3 pulgadas y media De esta manera Tenemos nuestra tarjetita exactamente a la mitad Una vez que tienen por la mitad Van a plegar nuevamente por la mitad Y lo vamos a plegar en forma de acordeón De acordeón así como una M Hace rato se me olvidó la palabra Acordeón Cuando hicimos la otra estructura Así tiene que quedar En forma de M Y lo que yo voy a hacer Es quitarle las esquinitas Esto también nos ayuda para que el mecanismo quede mucho mejor Le voy a cortar las esquinitas con el grande Con el ángulo grande Esto lo pueden hacer también con tijeras No necesitan la corner chumper de esquinas Y ahí está Y así es como nos tiene que quedar Esta es la estructura Una vez que tenemos esto Lo vamos a poner a un lado Y ahora vamos a cortar una La siguiente va a ser a 29 por 21 Van a ser 21 de este lado Por 29 Y vamos a hacer unos pliegues Pongan mucha atención Porque estos pliegues son muy importantes Vamos a plegar Del lado de los 21 centímetros O sea así Vamos a plegar A los 5.5 Ahí están los 21 centímetros A los 5.5 5.5 centímetros Y a los 15.5 centímetros 5.5 Y 15.5 Y después nos vamos por el otro lado De los 29 Y vamos a plegar A los 11 centímetros A los 11 centímetros Y luego a los 18 Los rectángulos Que nos quedan Probablemente en la cámara no se vea Pero hay unos rectángulos Aquí En estos extremos Todos estos rectángulos Los vamos a Recortar Entonces vamos a hacer eso Una vez que tenemos Esta Es lo que va a ser El mecanismo De nuestra tarjeta Vamos a doblar Por la mitad Y una vez que tengo Mi papel por la mitad Voy a hacer Unas marcas En estos puntos Voy a poner Un centímetro y medio Por lado Y vamos a hacer Unas marcas Aquí Para que cruce Este Y que crucen Unir los puntos Yo al final voy a borrarlos Para que no se vean Este punto va a ser Muy importante Este es nuestro punto intermedio Luego vamos a hacer Unos pliegues Que den exactamente Vamos a hacerlo Del lado de la línea Que den exactamente En esta línea Vean como queda Este aquí Y luego Vamos a hacer El otro pliegue Ya está Y Se tiene que ver Así Tiene que quedar La casita Pero se tiene que ver La parte blanca Yo aquí le puse Este para unir Porque Originalmente Corté mal El papel Pero no quise Desperdiciarlo Porque realmente Esto no se va a ver Así va Y esto es lo que nos va a ayudar A hacer el mecanismo De nuestra tarjeta Vamos a poner Estos aquí Para que abra Y cierre Entonces Esto no se va a ver Y esto no se va a ver Entonces no hay problema Una vez que tenemos Esto así hecho Lo que vamos a hacer es Voy a ver Que entre En mi En mi base Así va Ok Perfecto Bueno Tenemos nuestras tarjetas Que están así En acordeón Lo que voy a hacer Es doblar Las así Por la mitad Y las voy a poner Exactamente Aquí en el centro Todo esto Lo van a ver Explicado Miren Está en el puntito Que tengo aquí En el centro Así Todo esto lo van a ver Explicado en el tutorial Y voy a poner Pegamento Lo que hago Es poner pegamento Blanco Solamente se le pone En el cuadrito Donde están viendo Que lo estoy haciendo En esta parte En la parte superior En este cuadrito Yo lo pongo Con pegamento Blanco Les comentaba Porque Puedo rectificar Si algo No sale bien En cambio Con cinta De doble cara Pues no podría Tengo que permitir Que seque Tengo que permitir Que seque Y ya ponemos La otra parte Me voy de este lado Por si hay algún Exceso de pegamento Que no se me mueva Mi tarjeta Si se mueve La pongo otra vez En su lugar Y este Va a ser Un poquito diferente El pegamento Lo voy a poner En el cuadro De aquí abajo En esta parte En el cuadro Inferior Es donde voy a poner El pegamento Y Voy a poner La tarjeta Y voy a hacer Que el mecanismo Haga su función Y yo voy a Voy a permitir Que esto Haga su función Para ver Exactamente Donde va Este Y quitar Vean Y quitar El exceso De pegamento Donde no va Pegamento Lo quito Y permito Que seque Vean como queda Aquí la pestaña Y vean Y vean como queda De este lado La otra pestaña Y así Tiene que quedar Solo asegúrense De que no tenga Pegamento En ningún otro lado Para que No se vaya A pegar De donde no queremos Y así es Como debe ir De este lado Así Hace perfecto La función De pronto Es un poquito Truco Recuerden Se pone Pegamento En esta Alita Y luego La segunda Permiten que Esto haga El mecanismo Para que ustedes Vean exactamente O se ponga En donde tiene que ir Solito El mecanismo Va a pegar La pestañita Donde va Y después Pues nada más Permiten que seque Y quitan En el exceso De pegamento Ese es el truquito Y así es Como queda ¿Qué es lo que Me falta hacer ahora? Este Tiene que ir pegado A lo que es La tarjeta Pero Yo no voy a poner La tarjeta completa Lo único Que voy a poner Voy a abrir Aquí una ranura Para insertar Un folder Que es lo que Me va a permitir Que mi mecanismo Abra Y cierre Y esta parte Que está aquí abajo La voy también A insertar Aquí De hecho Le voy a cortar Una parte No necesito Tanto Le voy a cortar Una parte Y solo voy a insertar La parte Que va aquí Metida ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a poner Esto aquí En su lugar Quiero que vaya Aquí Y Voy a hacer Una marca Voy a hacer Una marca Aquí Más o menos Estoy dejando En centímetros Unos Tres centímetros Y medio De esta De esta De esta parte No necesito Todo Porque ahorita Les voy a enseñar Cómo lo vamos a insertar En la parte De adentro Esta parte No me sirve Como yo no quiero Que se vea El mecanismo Esta pestaña Completa La voy a meter Antes de pegar Mí Otra vez Voy a tomar medida Y yo quiero Que entre Todo esto De aquí Estas marquitas Las voy a quitar Aquí Entonces Entonces Lo que voy a hacer Es Subir Perdón No subir Para bajar Este Un momento Y con mi regla Y mi cúter Voy a hacer Una incisión Justo Aquí Voy a ver Si esto Ya entra En esa hendidura Que le hice O si necesito Abrir un poco más Ya entra 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 bien Vean Como queda Por atrás Así Yo lo que voy a hacer Es Esta pestaña Asegurarla Muy bien Para que Quede Perfectamente Bien pegada Y haga El mecanismo Así Me cuesta Un poco De trabajo Porque esto No está Firme No está Sujeto Pero Si hace Si hace La función Eso es Todo lo que Yo necesito Ver Que haga Su función Y voy a Poner Este Por aquí Vamos a Ponerle Suficiente Pegamento Y también Le voy a Poner Cinta Cinta De doble Cara Para Reforzar Y Lo que voy a Hacer Por aquí Arriba Para que Esta parte No se vea Voy a Tomar Un papel Que me guste Y lo voy a Cortar 12 Por 16 Centímetros 12 Por 16 Centímetros Voy a Elegir Algún Papel Que me guste Y voy a Aplegar A los 15 Y Más o Menos 3 Millímetros 15 Y 3 Millímetros Ahí Esta pestaña Es la que Tiene que Entrar Aquí Para Cubrir Pero Yo tengo Que ver Que quede Bien Ok Vamos a Hacerle Sus Respectivos Cortes La idea Es que Tape Bien Todo Todo Nuestro Mecanismo También Le voy A Le voy A quitar Las esquinas Uno Le quito Dos Así Es como Debe Ir Entonces Y Vamos a Hacer Otra Vez Una Ranura Con Mucho Cuidado Aquí Arriba Vamos a Hacer Una Ranura Exactamente En 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 Parte Ok Y ahora Esta Pestañita Que Vemos Aquí La Vamos A Insertar Aquí Aquí Y De esta Manera Vamos Vamos Poner Pegamento En Toda Esta Parte De esta y vean qué bonito que a mí me encanta el resultado vean aquí abajo le voy a aplanar muy bien para que no me quede ninguna burbujita que todo quede perfectamente bien pegado queda perfecta me encanta se esconde muy bien el mecanismo y podemos poner una foto aquí se pueden hacer un montón de cosas más me encanta realmente no se ve no se ve nada por ningún lado aquí si hubiéramos querido hubiéramos podido poner un imán o lo que quisiéramos todavía podemos poner alguna cintita algún lacito no sé podemos poner lo que queramos pero a mí me gusta así y se les voy a platicar lo que hice esto pues es opcional yo quise aprovechar este la portada de nuestra pop-up para poner una fotografía puede ser que pongan decoración pueden poner lo que ustedes quieran aquí la verdad que a mí me gustó cómo quedó y así queda por dentro todavía tengo que imprimir cuatro fotos de este tamaño para esta parte vean aquí cómo quedó de bonito puse una foto bonita de mi esposo conmigo cuando todavía éramos novios y está que me encantó porque fue en un 14 de febrero que me regaló un peluche así gigante que me gustó muchísimo y pues así aquí nada más de core con estas dos elementos así bastante sencillo y de este lado pues todavía no he pegado nada vamos a hacer ahora esta página en la que vamos a hacer una tarjetita muy sencilla con un cupcake que me encantó de la colección y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahorita entonces ya tenemos esto es lo que vamos a empezar a hacer ahorita y ahorita tenemos esto así yo quiero que lo siguiente vaya o sea en lugar de que ésta sea la página como les había dicho que esta es la 1 la 2 la 3 está lugar de ser la 4 va a ser la 5 y va a ir así mi algo ahora voy a hacer una estructura que es súper sencillita muy popular muy bonita en esta parte lo que voy a hacer es una tarjeta pop-up para eso voy a utilizar este papel que utilizo para las flores que es de 65 libras o 175 gramos le acerque la cámara bastante para que ustedes vean qué es lo que voy a hacer para los que no sepan hacer esta estructura que sea la primera vez que lo hagan voy a hacer unos este unas líneas de plegado y líneas con el lápiz para que vean exactamente cómo se hace y les haga sentido lo que lo que les voy a explicar de la tarjeta pop-up yo lo que voy a hacer es cortar una tira de 15 por 20 centímetros que es lo que mire mi lo que puede medir la estructura en mi álbum entonces vamos a cortar 15 por 20 centímetros así porque esto si este papel porque mi papel es de una sola cara mi papel es de una sola cara yo quiero que el papel esté bien bonito por los dos lados y lo vamos a decorar súper lindo en el lado de 20 centímetros voy a plegar a 10 exactamente por la mitad una vez que tengo mi pliegue de 10 centímetros así lo hago lo que voy a hacer es hacer unos bueno estos pliegues deben ser imaginarios pero los voy a hacer ahorita para que ustedes vean cómo es que debe quedar porque porque las las aperturas que voy a hacer yo tengo 10 voy a contar 2 centímetros a la derecha y 2 centímetros a la izquierda luego voy a voltear y voy a poner también 2 centímetros si mide 15 voy a plegar al 13 ustedes sabiendo hacer esto van a poder hacerlo del tamaño que quieran y aquí también voy a plegar 2 centímetros del filo hacia adentro 1 2 centímetros entonces deje 2 centímetros aquí 2 centímetros aquí y en medio 2 y 2 estas marcas no las voy a plegar son sólo mis guías para lo siguiente espero que se estén viendo si creo que si se ven bien en la cámara lo que voy a hacer es con mi cúter les voy a señalar que es lo que vamos a abrir vamos a abrir las dos de aquí para acá y vamos a abrir de aquí para acá si 12 lo estoy marcando ustedes no tienen que hacer estas estas líneas le estoy marcando para que ustedes vean dónde se tiene que hacer el corte hago mi corte y hago mi otro corte y lo que vamos a hacer es sacar el escaloncito meto estos estas dos extremitos que quedan aquí los meto y el topecito lo saco y doblo así de esta manera de poco a poco para que su papel vaya dando vaya dando de sí y ahorita voy a borrar esas líneas para que no se me vea así es como tienen que doblarlo les tiene que quedar de esta forma es una estructura pop pop les digo muy clásica muy fácil de hacer y ahí tengo mi tarjeta con mi primer escalón yo quiero tener un escalón más y lo quiero exactamente en medio voy a hacer es lo mismo tomo mi plegador tomo mi plegador y voy a poner mi línea del centro va a ser ahora la que está aquí arriba si esta va a ser mi línea céntrica ahora y lo que voy a hacer este topecito va a ser más chiquito voy a poner medir un centímetro a la derecha y un centímetro a la izquierda de esta línea de esta línea que era la superior la palabra la línea de arriba no es nuestro centro original sino la línea de arriba esta ahora es mi centro espero estarme explicando uno y dos ahora lo pongo vertical y quiero ver cuánto va a medir este topecito de mi línea que tengo aquí de dos centímetros para acá voy a tomar dos centímetros más ahí es donde la quiero dos centímetros más estas deberían de ser líneas imaginarias y luego de aquí otros son uno dos dos centímetros más porque no les estoy dando mis medidas de pliegue porque ustedes tienen que hacerles lógica lo que estoy haciendo para que lo puedan adaptar a cualquier medida sí entonces qué es lo que voy a cortar aquí qué es lo que voy a cortar aquí estos dos de la línea de hasta arriba esta parte de la línea de hasta arriba esta parte sí así ahorita van a ver cómo queda lo mismo con mi cúter y pueden hacer tantos topecitos como ustedes quieran yo estoy pensando si voy a hacer otro o no y ahora sí otra vez saco el topecito va para afuera este ya estaba ahora este topecito va hacia afuera y todo lo demás se mete así de esta forma nada más fíjense que se haya cortado bien con el cúter si se cortó bien tenemos la primera que sale de esta forma se me está revelando un poco pero sale de esta forma esta es la primerita que hicimos y la segunda tiene que hacer exactamente lo mismo así así es como lo vamos a plegar muy bien este que ven aquí es nuestro segundo topecito este este que ven aquí es el segundo tienen que tener paciencia porque de pronto puede ser que les cuesta un poquito de trabajo a la primera pero una vez que el papel da de sí así es como debe quedar sí para que lo vean mejor cierran abre esta es la base de nuestra tarjeta nosotros tenemos que hacer una va este esta es la estructura de la tarjeta tenemos que hacer una base donde vamos a pegar esto y dónde vamos a pegar esto y así es como abre yo puedo hacer tantos topecitos como quiera voy a hacer un tercer topecito hasta aquí arriba de este lado sí para que pueda poner algún otro alguna otra decoración ahí se puede poner en medio lo pueden poner a un lado eso depende de como les guste a ustedes vamos a sacar el último escalón citó este va a estar más difícil porque está chiquitito pero déjenme borrar antes las líneas aquí no me gusta que se vean y ya tenemos doblado este ya tenemos doblado este ahora lo mismo hay que hacer aquí tenemos que sacar el escalón citó y mandar hacia atrás todo lo demás todo lo demás se va hacia atrás y el escalón citó hacia adelante si se dan cuenta este escalón citó es súper bebecito y me va a dar un poquito más de lata en lo que puedo mandar hacia atrás y hacia adelante el que va hacia adelante pero si se puede vean así y hacia atrás así estas líneas de plegado así la línea de plegado que va hacia adelante así y estas líneas así atrás así es como debe ir y ahora sí hacemos todas las demás que ya estaban hechas ahí está esta me quedó demasiado chiquitita y por eso me costó más trabajo que entre más pequeñitos los escalones pues hay que batallar un poquito más con el papel pero si se fijan pero si se fijan vean está un escaloncito dos escaloncitos tres escaloncitos yo creo que este chiquitito me hubiera podido quedar mejor si lo hubiera hecho de un centímetro pero bueno ya lo voy a dejar así si se dan cuenta así y esta es la forma que tiene que tener ahora lo que vamos a hacer es la tarjeta que va a ir encima esto por ejemplo yo lo podría meter todo esto lo podría meter y que nada más se viera lo puro que abre y cierra y encima ponerle un obviamente cubrirlo con una tarjeta un poco como lo hicimos con la estructura con la otra estructura que escondimos la pestaña de la tarjeta y esta también a la manera de que cuando abramos solo se vea la parte pop up y este espacio nos quede para una foto eso es lo que vamos a hacer y como vamos a hacer eso muy muy sencillito yo voy a medir donde voy a querer mi tarjeta y voy a cortar primero mi tarjeta que va a cubrir que va a medir bueno son cinco pulgadas y media catorce va a medir catorce por diez vamos a ponerle una pestaña de un centímetro la vamos a dejar centímetro y medio más serían diez serían once y medio vamos a cortar de catorce por once y medio nuestra tarjeta que va a cubrir ya tengo mi tarjeta de catorce por once y medio voy a hacer un pliegue le voy a dejar arriba medio centímetro de pesta perdón un centímetro de pestaña que esta pestaña es la que va a entrar en la estructura del álbum por eso no hemos pegado esa página y esto es lo que me va a hacer de cierre de mi tarjeta así esto va a entrar y este va a ser el cierre de mi tarjeta pop-up de esta manera esto no se va a ver y esta es la parte y yo creo que le voy a poner estoy pensando si ponerle una cinta para amarrar o un imán creo que se me hace que le voy a poner una cinta y le vamos a decorar aquí abajito muy bonita que va a quedar esta estructura y a esta no le voy a poner nada me encanta como se ve así esto va pegado aquí arriba y esto va a ser de cierre entonces lo primero que voy a hacer es ver dónde dónde va a ir antes de pegar cualquier cosa dónde va a ir mi mi apertura aquí arriba voy a hacer una línea con mi lápiz de dónde va a ir estoy pensando aquí y aquí aquí les grabo sin grabar o se me acaba la pila o se me acaba la memoria por estar aquí haciendo el proyecto se me va el asunto de estar pendiente y no les grabé el proceso en el que hice estos cortes para insertar las tarjetas la tarjeta pop-up entonces la tarjeta ya está aquí ahorita insertada lo único que hice fue hacer un corte aquí arriba me di 14 centímetros que mide mi tarjeta y metí la pestañita y la pegué miren aquí está el corte no se ve pero el corte y la pestañita pegada y esta otra pestañita era la parte de abajo de la tarjeta pop-up que también inserté para que me quedara este espacio libre para decorar para poner alguna foto lo que yo quiera y aquí bueno me queda mi tarjeta pop-up voy a decorarla y voy a poner aquí alguna decoración voy a ponerle un cierre ahorita vamos a poner de una vez el cierre para que cuando pegue la página el cierre lo pueda poner por aquí atrás estoy pensando en que sea simplemente un listón o con un brad y un circulito poner circulito aquí y con un cordón estoy pensando todavía como es que lo quiero pero les quería platicar lo que me pasó miren me traje estos brads miren estas maripositas que son de se les llama resina me traje otras florecitas este corazón de metacrilato bueno de algún lugar de alguna de las bisuterías que tengo de metacrilato me sobró y bueno aquí traje unas estrellitas rojas traje esto que probablemente utilice pensé hacerlo así y ponerle así con este con este troquel de círculo que estoy aquí haciendo un lío con este troquel de círculo hacer el este creo que de este lado va a quedar mejor todos los restos generalmente los guardo porque los utilizo bueno estos corazoncitos los voy a poner aquí aparte y puedo hacer unos corazoncitos pero de otro de otro papel para que resalte así puedo poner de estos restos que tengo de papel por ejemplo de este puedo sacar algún corazoncito por ejemplo así en medio pegarlo aquí y aquí si me gusta y así y darle la vuelta al cordón entonces lo que vamos a hacer es primero pegar pegar el corazon al círculo así en medio y lo que voy a hacer con un punzón es hacerle los como se dice los hoyitos yo tengo aquí mis punzones voy a utilizar este punzón para hacerle el hoyito en medio así miren que bonito queda y vamos a hacer lo mismo más o menos calculo si esto mide 14 más o menos a los 7 más o menos por aquí y pasamos el brad de este lado voy a tener que tapar con algo porque pues evidentemente se va a ver el brad de este lado y pero como vamos a decorar la tarjeta no va a pasar nada aquí está el brad lo vamos a decorar y de este lado vamos a ver donde más o menos tendría que ir vamos a poner este derechito aquí ahí y este más o menos por aquí y y y y y y y así queda nuestro cierre ahora lo que voy a hacer es ya que tengo esto aquí súper lindo lo que voy a hacer es decorar decorar esta partecita y se me hace que voy a poner una tirita se acuerdan de esas tiritas que estuve poniendo por ejemplo esta tirita dorada me gusta ahorita ya se trata de qué tienen a la mano para decorar esta página realmente ahorita ya todo 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 es de gusto y de creatividad yo lo que quiero bueno pues es que vean qué tipo de estructuras hago más o menos cómo voy planeando el álbum este no es nada 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 del otro mundo es súper facilito lo único pues hay que tener un poquitín de paciencia así es como queda nuestra tarjeta qué pasa por dentro pues me falta un montón de decoración lo que yo voy a hacer es recortar recortar un montón de cositas así por ejemplo les voy a enseñar lo que voy a recortar me gustó este cupcake voy a recortar probablemente alguna palabra esta se me hace muy grande pero este cupcake sí voy a empezar recortando algunos elementos y voy a abrirla para ir viendo dónde voy a poner cada uno ahorita la idea es poner aquí algunos elementos que van a salir cuando yo abra y aquí va a haber un espacio para una fotografía y miren pues yo ya tengo aquí algunos recortables o sea hice algunos recortes de la de la misma colección y le quité esta partecita porque probablemente la tenga que recortar recorrer un poquito abajo ahorita en cámara rápida voy a ir poniendo todos mis elementos los que quepan y los voy a tratar de poner en un orden así bonito para que ya quede la tarjetita pop pop lista lo único que he hecho es ponerle esta orillita y el corazón que me tapa el bra que puse de este lado y el corazón y el corazón Gracias por ver el video. 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 Y pueden ver que ya quedó aquí muy acomodadito. Entonces abrimos y así queda nuestra tarjeta Pop-Up. Tiene varios elementos en cada capita. Le puse together, le puse algunos corazones. Y aquí pues claro va a ir una fotografía que ahorita voy a elegir cuál va a ser. Y lo único que voy a hacer ahorita mismo es poner un poco de cinta de doble cara para reforzar todas las uniones, todas las pestañitas que tengo aquí. Voy a poner un poco de cinta de doble cara y que me quede perfectamente bien fijo todo. Voy a tomar mi plegadora para poner bien esto. También pongo cinta de doble cara en el brad. Y ya nada más me va a faltar poner la página en su lugar. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestra página número 5. Recuerden la portada la estamos reservando para el final. Así va quedando. Vamos a hacer esta página y luego vamos a hacer esta. ¡Perfecto! Y para esta voy a hacer unas tarjetitas muy sencillas, igual ocultas adentro, como en cascada y vamos a decorar muy bonito. Bueno, ya estoy lista para empezar la página 4. Yo corté tres tarjetitas que van a ir en escaloncitos, por decirlo, y las corté de 7 por 10, aunque en realidad van a ser de 7 por 9, porque voy a hacerles una pestañita que va a ir en la parte de atrás, como lo hemos estado haciendo. En pulgadas son 2 pulgadas y 3 cuartos por 4 pulgadas. Y le vamos a dejar una pestañita. Ya ahí la pestañita se la pueden dejar del tamaño que ustedes quieran. Yo le estoy dejando una pestañita de 1 centímetro. Así es como quedaron mis tres tarjetitas y lo que voy a hacer es lo mismo que hace rato. Ya les voy a dejar el proceso en cámara rápida, porque ustedes ya saben cómo fue que hicimos hace rato el proceso. Yo ya tengo separada aquí mi hojita. Ya después voy a ver cómo quemas de coro, pero ahorita de momento voy a ir midiendo dónde quiero cada tarjeta. Esta la quiero aquí, esta por aquí. La voy a poner bien arriba para que me quepan las tres. Entonces voy a empezar. Voy a empezar. Y ya tengo mis tres pestañitas bien puestas. Ya están mis tarjetas. Probablemente les quite las esquinitas. Y voy a ir poniendo. Nada más así. Aquí me cabe foto, aquí me cabe foto, aquí me cabe foto. Y aquí abajo voy a poner una foto completa. Se me hace. Ya hice, ya están pegadas las tarjetitas. Como ven, lo que voy a hacer, si se fijan, pues no. Aquí voy a poner algún dibujo, no voy a poner fotografía. Tengo para dos, cuatro, seis fotografías de tamaño pequeño. Más o menos como este tamaño. Voy a poner seis fotografías adelante y atrás. Aquí le voy a poner su marquito dorado para tener seis. Y todo lo demás lo voy a decorar. Entonces realmente esta página es súper fácil, muy sencillita. Ya teniendo esto, probablemente lo que haga para que queden así planitas y no se estén levantando, es poner algún imán. Yo creo que voy a poner imanes, este, por lo menos aquí y en esta. Así. Entonces el imán lo voy a poner en esta parte de aquí abajo y hasta acá. Y lo mismo aquí. Yo creo que deteniendo, sí, deteniendo esta y esta se detienen todas. Entonces vamos a poner imán aquí, imán aquí. Bueno, lo que estoy haciendo ahorita, le puse esta decoración con este brad que ya les había enseñado. Solamente recorté dos círculos, el doradito y este recortable y lo puse en la parte de abajo. Ya no le puse nada para escribir. Y aquí, cómo voy a poner los imanes es aquí y en la parte de atrás. Quería enseñarles cómo los voy a fijar para que sepan cómo lo hago generalmente. Aparte del pegamento que va a llevar, yo le pongo cinta de doble cara sobre para que no vaya a haber problema de que se me muevan. Así. Ahorita que ya lo vaya a pegar, ya le quito la cinta. Y aquí, el imán lo voy a poner... Ah, sí estaba aquí. Lo voy a poner de este lado. No lo voy a poner arriba, sino abajo. No lo voy a poner arriba. No lo voy a poner. Los dos quedan perfectos. Y voy a cortar las tarjetitas que van a cubrir estas partes. Voy a ver si son doradas o las hago combinadas. Miren, así es como queda mi página. No tengo todavía las fotos para esta, pero ya la voy a poner en su lugar porque no pasa nada si después yo pongo las seis fotos que van aquí. Miren, así es como queda. Y así es como queda. Creo que queda una página muy bonita. Vamos todavía, esta no está pegada, vamos a hacer esta. Nos quedan dos más, con portada y la contraportada. Y ya que está así, esta va aquí. Entonces, hasta ahorita, esta es nuestra portada que está lista para ser decorada. Página 1, página 2, página 3 y 4. Página 5, página 6. Vamos a hacer la página 7. Miren, estamos en la siguiente página que ya estamos a punto de terminar. Esta es la penúltima. Y lo único que hice fue poner un sobrecito así medio inclinado a manera de sobre. Aquí voy a meter fotografías, voy a meter algunos tags que por aquí me gustaron. Y para escribir algún mensajito, lo único que voy a hacer con estos es quitarle las orillitas con la Corner Chumper y listo. Eso va a ser todo lo que le voy a hacer a esta página. Lo único que hice fue ponerle esta frasecita, le puse un tag aquí, le puse un moñito con la mariposa. Que no sé si al final me encantó el moñito, pero ahorita voy a pensar si se lo dejo o no. Vamos a hacer nuestra última página, que es esta. Vamos a hacer esta roja, que va a ir aquí al lado. Y esta es nuestra contraportada, todavía nos falta decorar esta, la contraportada y la portada. Estamos ya en nuestra última página, por fin. Este álbum me ha gustado mucho, pero sí creo que me he tardado bastante en hacerlo. Me está encantando cómo está quedando el resultado. Cursi, bonito, no sé. Tiene bastante estructura. Yo pensé que le iba a hacer con menos cositas, pero al final pues me han dado ganas de hacerle más. Ahorita lo que hice fue esta fotografía que me gusta mucho, la puse sobre cartulina foil y vamos a hacer unas ventanitas. Quiero hacer algo que se me ocurrió ahorita. Voy, como siempre, a hacer unas aperturas aquí, unos cortes con el cúter en estas dos líneas, que de hecho son exactamente lo que cubre. Y voy a cortar unas cartulinas, o un papel decorado más bien. Voy a cortar un papel decorado que mida más o menos unos 13 centímetros y medio. 13 centímetros y medio. 5 pulgadas, un cuarto. Más o menos. Y ese papel, bueno, bien, bien tiene que medir 13 centímetros y medio, pero yo voy a dejar un centímetro más de cada lado. Entonces, teniendo un centímetro de este lado y un centímetro más de este lado, tiene que medir 15 y medio. Tiene que medir 15 y medio, ¿sí? Y aquí dejaríamos media pulgada. Bueno, que media pulgada es mucho, pero... Sí, aquí podríamos poner unas 6 pulgadas y un cuarto. Sí, y vamos a hacerlo. Entonces, de ancho, de ancho en pulgadas serían 3 pulgadas y 3 cuartos, y en centímetros le vamos a poner 10 centímetros. ¡Gracias! 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 Aquí lo que hice fue borrar las líneas antes de tiempo y le hice la apertura más arriba y más abajo a una que a otra. Entonces, tiene que quedar, vean, parejito. Lo único que hice fue ponerle más arriba la apertura y aquí, pues nada, le voy a poner por el otro lado pegamento para que no pase nada, aunque realmente no se ve. Y una vez que tengo así, bueno, pruebo poner mi fotografía aquí adentro, ver que todo cuadre muy bien y queda perfecta, ¿sí? Y entonces ahora sí voy a poner por aquí el corazón que va a ser de cierre. Entonces voy a tomar mis imanes ¡Gracias! 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 Ya tenemos terminada la página realmente lo único que hice, bueno, ya está el imán tal como les dije que había quedado este es para cerrar nuestra tarjeta le puse estas dos fotografías yo había dicho que era un álbum de mi esposo y mío pero al final sí incluía a mi bebé vean qué bonita quedó ya aquí nada más le puse algunos corazones y eso pero la idea es que este corazón sea el cierre con imán el cierre de la tarjetita y así es como va a quedar si ustedes quieren poner una foto afuera también se vería muy bien y quiero hacer juntos él ya le vamos a poner la página en su lugar que es en la parte interna de la contraportada miren qué bonita quedó nuestra última página ya les había explicado cómo había quedado aquí ya pegamos la página al... este... a la madera esta es nuestra última página así que... pues ya está listo nuestro álbum pero vean qué gordo quedó les estaba platicando que yo pensaba hacer así algo así súper chiquitito miren los aritos que me traje estas son las argollas que yo quería utilizar porque quedan perfecto para el álbum pero vean qué chiquitas y compré en Walmart estas siempre compré en Amazon pero pasé a hacer el súper y pues las compré aún así estas miden dos pulgadas y yo creo que las voy a regresar porque no me gusta el color y de todas maneras no me sirven entonces voy a hacer los agujeritos todo, todo pero... ay perdón pero no esto es muy pequeñito vean qué gordo quedó el álbum entonces voy a tener que buscar unos aros más grandes para mi álbum o ver otra manera de de hacer el encuadernado miren aquí ya tengo los elementos que voy a poner en mi portada probablemente utilice esta correa que me encanta es una correa dorada de medio centímetro probablemente la utilice lo primero que vamos a hacer es armar nuestra preciosa shaker que yo traje aquí algunas ya cositas para rellenar y me quedaron estas bisuterías que vienen muy ad hoc para el día del amor y la amistad y probablemente las utilice y bueno también les había comentado que iba a usar este pero creo que me estoy arrepintiendo y me gusta más este yo sé que es mucho rosa pero no sé me gusta más estoy un poco pensando un poco indecisa este también me gusta probablemente haga una combinación de algunos listones ay me está encantando espero que a ustedes igual yo estoy muy enamorada de mi álbum cursi de mi álbum de de 14 de febrero bueno vamos a hacer la shaker ay una de las cosas que más me gusta hacer son las shakers bueno ahora sí voy a pegar esta parte bueno primero este este corazoncito lo hice lo recorté para ponerlo aquí encima dice be mine me encanta y voy a pegar primero tener bien la base para empezar a armar nuestra shaker y voy a pegar y voy a pegar Gracias por ver el video 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 Gracias mis amores Los adoro hasta el video Les mando un beso Que tengan feliz Feliz día y feliz día Música Gracias por ver el video